En torno a centenar y medio de personas integrantes del grupo de Facebook Nervenses por el Mundo han vuelto a reunirse en su localidad natal después de ese paréntesis obligado que marcó la pandemia de COVID-19. Una vez más, como ha venido ocurriendo en las últimas ediciones, el remunzado Parque Sor Modesta ha sido el escenario donde han podido disfrutar de una velada en la que no faltó de nada. Tanto el administrador del grupo en la red social de Facebook con casi 6.000 miembros, Juan Carlos Domínguez, como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se encargaron de dar la bienvenida a todos los asistentes. Ambos coincidieron en desear a todos unos días plenos de felicidad en el pueblo que les vio nacer, unos días en los que todos harán un ejercicio importante de nervencismo, compartiendo vivencias, momentos y alegrías por un reencuentro que se ha hecho esperar. Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Vamos a decir una palabrita nada más antes de empezar, luego habrá ocasión de intervenir unas veces a lo largo de la noche. En nombre del grupo Nerveses por el Mundo, como administrador del mismo, pues os doy las gracias por vuestra participación, por el mejor de mis deseos de que pasemos una noche estupenda, después de varios años sin haber podido celebrar el encuentro tradicional de Nerveses por el Mundo en nuestro pueblo. Espero que pasemos un rato agradable, estoy seguro que así será, y que disfrutemos de la cena, de la compañía, de personas con las que nos faltamos a encontrar y que hacía tiempo que no veíamos. Y nada más. Esto es un motivo más para decir ¡Viva Nerva! ¡Viva! ¡Viva Nerva! ¡No escucho, no escucho bien! ¡Viva Nerva! Muchas gracias. Le paso la palabra al señor alcalde para que os haga bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues lo mismo y cortito de lo que vamos a hacer. Bienvenido y bienvenida. La verdad que es una alegría inmensa volver a poder celebrar este encuentro que, como decía Juan Carlos, seguimos yendo uno por detrás del que se celebra después en Cataluña, que creo que este año es en octubre y que, bueno, que a mí, desde luego y al equipo de gobierno nos gustaría muchísimo el poder asistir y seguramente lo vamos a intentar. Deciros y agradecer la presencia del vicepresidente de la Diputación, que ha tenido bien acompañarnos esta noche a este evento de Nerveses por el Mundo, a Esther García Vidal, que es la responsable de Desarrollo Local, en la Diputación, que es la artífice de que podamos tener esta mochila con distintos recuerdos de algo que, bueno, que vais a ver los Nerveses que estén por aquí, los que vengan ahí fuera, dentro de muy poco, que es las señales del camino oficial de Santiago, camino sur, que va a pasar una variante por nuestro pueblo y, además, el camino oficial rociero a Santiago va a pasar justo por delante del paseo, por lo que es el paseo, delante del ayuntamiento de nuestro pueblo, por lo cual tenemos también un motivo más de estar en el mapa, los Nerveses, con esto, que es un camino de los oficiales que va a unir la Basílica de la Virgen de Rocío con la Catedral de Santiago y que va a pasar por nuestro pueblo. Por lo tanto, pido un aplauso para Esther por dejarnos estos regalos aquí. Y nada más. Vamos a cenar. Lo he dicho en alegría, que estemos todos aquí. Y viva Nerveses. Muchas de las personas que han asistido a esta nueva cita vienen de tierras catalanas, a donde emigraron hace décadas en busca de un futuro mejor. Otros lo hacen desde tierras valencianas, castellanas y de otros lugares de la geografía nacional. También hay integrantes en el grupo desde América y quienes definitivamente se han instalado en su pueblo tras pasar largos años en otro lugar. Este encuentro es muy importante para todos esos hijos de Nerva que, por diversos motivos, tuvieron que emigrar a otros lugares. Pero también es una cita que disfrutan aquellos que, sin ser de Nerva, tienen un vínculo importante con nuestra tierra y han descubierto nuestro pueblo a través de familiares o amigos. Estupendamente. Ya lo echábamos esto mucho en farta. Porque es que este es un huequecito que lo llevamos en el corazón todos. Y los nervenses mucho más. Eso es que los nervenses necesitamos socializar. Necesitamos cultura, convivir, ¿no? Ni tanto que necesitamos. La unión de todos los nervenses, eso hace muchísimo. Bueno, Pedro, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el Parque Sormodeta. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Esto antes nosotros lo conocíamos siempre por el parque del Teatro Vitoria o el Teatro Cerote. Y así. ¿Y qué te parece? Fíjate cuánta gente. Una noche como esta es compartir vivencias, recuerdos, ¿no? Sí, sí. Esto es todo una cosa que la llevamos dentro. Y en cuanto se vio en el Facebook, ya hemos abierto la veda. Nosotros nos pusimos, pero contentísimos del todo. ¿Ustedes dónde están ahora? Nosotros estamos en Alájar. Alájar, ¿no? Nosotros cerquita, ¿no? Sí, hemos venido porque la casa, la pobre, estaba hecha unos zorros y nos hemos venido a Alájar y luego ya nos hemos quedado. Hombre, que en vez de agosto hay que pasarlo en Nerva, ¿no? Aunque sea unos días. Sí, sí. Intentamos de pasarlo en Nerva, digamos, las fiestas, intentamos pasar a la de Nerva, más o más, a la reina de Los Ángeles, que también, porque mi mujer es de Alájar. De Alájar. Es la reina de Los Ángeles. Pues está todo cerquita, ¿no? San Bartolo, ya para el 8 de septiembre la reina de Los Ángeles. Exactamente, estamos todos ya cogiéndolo. Bueno, ¿y qué se siente cuando te empiezas a ver con esa gente a la que conoce, que no ve desde hace tiempo? No, no se puede. Esto no se puede, no tiene palabras. Porque ve uno, oye, ¿dónde es esto? Yo no estaba en tal sitio. Y nos juntamos aquí y esto es maravilloso. Así que... Llevo muchos años en Cataluña, por lo menos ya casi 50, media vida ya. Y estoy muy contenta de estar aquí. No puedo estar todo lo que quiero, porque no tengo casa aquí, la tengo en la zarza, porque mi marido es de la zarza. Y ya está, pero vengo algunos ratitos. ¿Tú con qué edad te fuiste de aquí? Yo me fui con 22 años recién cumplido. ¿22 recién cumplido? Me fui. ¡Guau, eso es difícil! El día 10 de enero del 73. Eso es complicado. A esa edad que tiene uno ya, los amigos, todo establecido y de momento romper con todo eso. Yo me fui porque mi cuñado se fue, trabajaba en el Cerro Colorado y se quedó parado y no podía. Se fueron a Mongá, a Barcelona y mi mamá se quedó embarazada. Vente conmigo que estoy sola. Me fui y ahí ya nos quedamos. ¿Y el contacto con Nerval siempre lo has tenido o hubo algunos años? Sí, yo he venido siempre. A veces he tardado a lo mejor años en venir, pero porque mi marido y yo no coincidíamos en las vacaciones. Trabajaba en una gasolinera y en una fábrica de porcelana y no coincidíamos. Pero desde que estaba soltera, todos los años con mis padres. Luego escuchamos eso de, la tierra está donde uno tiene la olla, es donde come. La tierra es donde tú has nacido y donde tiene tus vínculos. Mi tierra es esta. Mira, me estoy poniendo los pelos de punta. Independientemente de que en Barcelona te hayan cogido bien. En Cataluña estamos muy bien, la verdad que sí. Hemos tenido trabajo, tengo mis hijos, tengo mi hijo, que yo solo tengo un hijo, tengo dos nietos, están mis hermanas y nosotros hemos vivido muy bien en Cataluña y vivimos muy bien. ¿Y has sabido transmitir a esas nuevas generaciones el nervencismo? Sí, mi hijo viene, claro. Y a mis nietos, no se lo enseño ni tanto. ¿Y qué ganas teníamos? ¿Qué ganas teníamos, no? De estar aquí. Después de esta puñetera pandemia, ¿no? Muy malo, que nos ha dejado todo el corazón un poquillo encogido. Tenemos alegría, pero no la alegría de antes. Nos ha dejado... Nosotros hemos pasado el COVID, por desgracia, mi marido muy grave. Pero gracias a Dios salió y estamos bien. Y mi hijo también lo tuvo dos veces y bueno, y así estamos. Vale, vale. Y aquí estamos a pasarlo muy bien y a disfrutar de toda la gente que hace muchos años que no veo. Y a hacer nervencismo. Eso se lo preguntaba ya a Pedro. ¿Qué se siente cuando te encuentras, te reencuentras con esa gente que no ve hace tanto tiempo? Mucha alegría. Me da mucha alegría de ver a mis amigas. Ya las he visto ahora con Marisa. Yo estoy siempre en contacto con ellas y deseando de verlas. Y luego también hacemos el de Nerva. Que tú no has estado, Juan Antonio, sí, tú. A ver si este año nos pillamos bien. A ver si puede. Que lo pasamos también muy bien. Y lo vivimos de otra manera de aquí. Porque no se explica, no se sabe explicar. La emoción que te da de ver toda la gente de Nerva allí. Y estar junto y hablar de Nerva cuando ponen el paso doble. Es diferente porque aquí venimos a nuestra tierra. Y allí no estamos nuestra tierra. Aunque la queramos a Cataluña. Pero no es nuestra tierra. Yo soy de Cuenca. ¿De Cuenca? Nada más y nada menos. Sí. Cuenca es única. Eso es. ¿Qué te parece este encuentro nervense por el mundo? Todo este ejercicio de nervencismo. ¿Qué te parece? A ver, es muy bonito porque piensa que la gente se ve de año en año. Sobre todo los que venimos de fuera lo notamos mucho más. Ahí en Barcelona también se vive con intensidad porque recuerda tu tierra. Y yo, aunque no soy, pero me encuentro muy a gusto. Venir a Andalucía es alegría, es amistad, es muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Bueno, y tu vínculo siendo de Cuenca, tu vínculo con Nerva, ¿cómo aparece? Yo es que conocí a mi mujer hace 36 años, la nervensa. Y la verdad que, ya te digo, la gente de aquí es muy especial. Y yo siempre, me entierré mucho vínculo también con Andalucía porque ahí se rumba, el frágil me gusta mucho. Y nos conocimos allí y vinimos viniendo de vez en cuando y ahora últimamente, incluso con los encuentros, has hecho muchas amistades, mucha gente muy maja y lo disfrutas mucho más porque es eso. Estás fuera, yo que no soy, lo siento también como ellos porque me pone a pie de gallina cuando escucho el vasodoble. Claro. Y es que me gusta mucho, la verdad es que... Bueno, y entonces tú lo has vivido tanto cuando lo hace en Barcelona como aquí, este encuentro, ¿no? No, la verdad es que allí se ve más intensamente porque cuando estás fuera de tu tierra, yo también estoy fuera de mi tierra, pero ya estás habituado, ¿no? Pero allí lo ves que la gente, te ves de año en año. Incluso hay gente con la que antes no tratabas, pero ahora a raíz de estos encuentros, pues te ves a nivel privado. O sea, hacer más amistades y allí se ve, a lo mejor si quieres, aquí la ventaja que tenéis es que aquí se puede hacer unos ruines más todo en día. Si quieres, allí muchas veces el tema del espacio te limita mucho. Pero bueno, limita el espacio, pero la intensidad de la gente, y la gente bajísima, y sobre todo este año con la pérdida de unos organizadores como Toni Camacho, se va a notar mucho. Muy bien, sí, sí. Bueno, lo tenemos todo en nuestros recuerdos. Sí, la verdad es que sí. Yo especialmente porque el último día que estuve, el último encuentro que estuvimos aquí, tuve unas palabras, el tío tuvo un detalle con mi mujer, y eso lo agradecer siempre. Lo tendré, además es una expresión muy dinámica, muy suya. Y muy buen amigo de todo el mundo. Bueno, Pedro, entonces va a ser verdad eso que dicen algunos. Fue llegar a Nerva y era como si estuviera en mi casa o me encontrara yo entre los míos. Es así. Te lo digo yo que es así. Yo me encuentro aquí como... Mira que he venido tres semanas aquí, y en mi pueblo he venido tres días, imagínate si estoy a gusto aquí. No, y que con todo el mundo es magísimo. No es por nada, pero la verdad es que te encuentras muy a gusto, la gente es encantadora, y muy buenos amigos. Y muy sinceros, hay mucha sinceridad, muy de corazón, que eso lo agradeces muchísimo. Y las ganas que tenía todo el mundo, ¿no? Después de esta pandemia que nos ha tenido ahí sin socializar. Eso es importante, porque ha sido dos años y pico que la gente hay más aquí. En Cataluña a lo mejor la gente no es tan sociable, entre comillas, ¿no? Pero que aquí te mueves mucho con gente andaluza. Es que es lo que te vas a llevar a otro lado, es la relación, el roce, el cariño de la gente, el estar compartiendo, es los recuerdos lo que te vas a llevar. Y la verdad que se agradece, ya con ganas se venían. Bueno, pues hablamos aquí con más amigas, gente de Nerva, que está fuera de Nerva y viene, pero gente de Nerva que también le gusta compartir con todos los que vienen a vernos, ¿no? Hombre, claro. ¿Cómo se llama usted, aunque ya la conocemos? Yo, Las Charini. Las Charini. Charini, ¿y cómo te lo está pasando? Hoy, todavía no, pero creo que me lo voy a pasar, vamos, chupipiruli. Porque había ganas, ¿no?, de compartir este momento. Claro, claro, ya hacía dos años que no lo hacíamos. Eso es, sí, señor. Me gusta ver la gente que viene, me gusta estar con mis amigas y me gusta el cachondeo. Bueno, ¿y qué se siente cuando ves a esa gente que hace tiempo que no ves? Pues muy contenta, como si fuéramos familia. Claro. Claro que sí. Bueno, ¿y tú cómo te llamas, guapísima? Yo me llamo Cristina, madre de Vanessa Navarro Calero. ¡Ole! 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 Escúchame, ¿y tú qué sientes cuando suena el paso doble? Y sobre todo dice... ¡Ah! Te voy a contar, te voy a contar. Mira, Capo, yo he estado viendo dos o tres fines de semana a Sevilla. Y he hecho amigas y he hecho amigas y también, a mí me quiere por todo el mundo, porque yo soy una mujer que no soy guapa, pero soy muy entremetida, ¿sabes? Pero es guapa. Muestra para adelante. Bueno, entonces quiere decir que yo me he hecho amigas allí y una me dice, vamos a ir a la portada. Yo me quedé y digo, ¿esto qué es? Dice, esto es como si fuera una discoteca, pero es a partir de los 60 años para arriba. Oye, mira, Capo, soltero, viudo, separado, vamos. Y a mí me ha salido uno allí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! Pues claro que sí, claro que sí, hay que... ¿Se va a tratar de nerviar ahora? Bueno, bueno, pues si se ha tratado de nerviar, mi niña lo sabe. ¿No está comentando una malo? No, no, no. Ahí está. Sus amoríos. Eso es, hay que disfrutar siempre. Pero muy orgullosa de mi tía, Capo. Y que escuchas y el Paso Doble de Nerva, ¿no? Hombre, cada tel, cada tel, que estaba tocando, cantando, le digo, ¿cómo te llamas? Dice, también, ¿cómo te llamas? Dice, sí. Dice, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy de Nerva, tierra de artistas choqueras. Dice, ¿qué quieres? Digo, tócame un Paso Doble de Nerva. Se me caían las lágrimas. El muchacho que estaba hablando conmigo me decía, pero, pero, ¿por qué llora? Digo, porque eso hay que sentirlo, hijo. Claro que sí, claro que sí. Pues que lo pasen ustedes muy bien. Claro que sí. Que disfruten. Pues claro. Bueno, Nervense por el mundo, el mundo es muy cortito, vamos, que eso no me he movido de Huerba y un poco de la sierra y ya, pero vamos, Nervense por, Nervense del mundo, del mundo no, Nervense. Eso es. Bueno, ¿y qué se siente cuando viene aquí a tu tierra? Que tú estás cerquita, es verdad, pero compartir con toda esta gente, ¿no? Hombre, muchas veces las circunstancias, aunque estás a un paso, pues yo hace muchos años que farto de Nerva, vamos, viviendo en Huerba, pero lo que pasa es que cuando vivía mi madre, pues yo vine toda la semana, ya prácticamente el tiempo pasa y todavía casi me cuesta mucho trabajo pasar a lo mismo para la sierra por Zalamea y no tirar para Nerva, pero las cosas son así, pero bueno. Bueno, Nerva que siempre está vinculado con la cultura y de cultura este hombre ha hecho mucho y sabe mucho, ¿no? ¿Cómo ves a Nerva ahora mismo en ese latido cultural? Tú que lo seguirás también un poco por todo lo que sea, ¿no? Hombre, yo por las redes sociales lo sigo y creo que, vamos, hay un verdadero acierto en los responsables de la cultura de Nerva, que lógicamente está en el candelero que debe de estar. Además, me alegro porque de conocer a mis paisanos, de satisfacerme de ellos, es que esto no para. Esto ya, por suerte, las piedras casi se terminaron en Nerva. Me tocó a mí, que en aquella época colaboran y quitan muchas de ellas, ¿no? Pero, vamos, por suerte todavía hay que seguir diciendo que de las piedras que quedan, de cada piedra sale un artista. Bueno, Goro, cuéntame, me has dicho antes que te han dado una sorpresa con el tema de la carta. ¿Qué ha pasado en la carta? No, pues mire, en la carta que yo venía para disfrutar de Amor y la Gamba que van a encontrar esta gente y me he encontrado la letra que yo le hice al pasado Ledo Nerva, me parece que fue por el año 90 o por ahí, más o menos. Bueno, el 93 o el 94 fue cuando la cantó Macarena del Río y que la cantó Conquero también y después Requiebro, pero, vamos, yo la tenía hecha desde el 87 o por ahí y, bueno, yo me he llevado un montón de años tocando en La Manda. Me ha tocado en aquellos tiempos, sé también un poco autodidacta, pero el biógrafo de Rojas y la verdad que de tanto tocar el Nerva pues he intentado de adaptar mi poema, o sea, un poema hecho a mi pueblo, adaptarlo a la corchea y a la negra que había en el pentagrama de Rojas. Y ahorita he encontrado esa letra ahí impresa, ¿no? Sí, sí, sí. Es un regalo eso. Bueno, eso, siempre una satisfacción dentro de la modestia que puedas tener en estas cosas, pero, en fin, no sé todavía porque acabo de llegar, como habito, lo que de alguna manera me resulta un poco raro es que hay muchísima gente que como faltan tantísimo tiempo pues casi no los conoce. Ahora, cuando empiezas a hablar y a tomar referencia pues te das cuenta… No, es que ¿dónde no hay una persona de Nerva en el mundo precisamente ahora? Como decimos, a todos les une el nervencismo que siguen practicando en cualquier rincón del mundo y que demuestran cada vez que tienen oportunidad de volver al pueblo que aman y echan en falta cada día que están allende de nuestras fronteras. Un encuentro similar a este se celebra cada año en Barcelona, al que asisten nervenses desplazados por diferentes puntos de la geografía catalana, una cita que este año será adelantada al mes de octubre. Además, ya hay numerosas peticiones para extender esta reunión de nervenses por otros lugares de la geografía nacional, como Mallorca o Valencia, donde el grupo tiene muchos adeptos también. En cualquier sitio afloran multitud de sentimientos y emociones que ponen de manifiesto el amor por los orígenes, sentimientos que mitigan la pena por estar a muchos kilómetros de este rincón de la provincia de Huelva con nombre de Emperador Romano. Son momentos de lágrimas en los ojos, emoción contenida y, sobre todo, mucha alegría. Nos faltan aproximadamente 40 personas para llegar a 6.000. Yo creo que cuando hagamos el aniversario puede que estemos ya en esas cifras, que será dentro de unos meses. Es curioso, lo decía antes el alcalde, ¿tiene el grupo casi más de los habitantes que habemos Nerva? Hace tiempo que tenemos más que habitantes tienen Nerva. Nerva roza por abajo los 5.000 y nosotros estamos por arriba, cerca de los 6.000. Pero bueno, somos muchos más todavía fuera de Nerva de estos 6.000. Lo importante es que la gente encuentre lo que se pretendió en un principio y que sin esfuerzo ninguno, con la propia autogestión del grupo, se ha conseguido. Que no es otra cosa que recordar, que encontrar personas con las que compartíamos nuestra vida hace muchos años, en los colegios, en los barrios, en la juventud. Muchos recuerdos que se comparten, muchas vivencias y es bonito, es bonito. ¿Cómo hemos pasado? Lo comentaba yo también con el alcalde. Hemos pasado de aquellas cartas que iban y venían a con un clic estar todo el mundo cerca. Efectivamente, la vida va evolucionando en ese sentido y una de las cosas positivas y hermosas que tiene Internet, este tipo de posibilidades que se nos ofrecen y que hay que aprovecharla en positivo para reencontrarse fundamentalmente a Internet. Y no solamente por el grupo Nervenses por el mundo, sino en sí misma, ha servido para que muchísimas personas se vayan a encontrar. Este año es especialmente emotivo, porque venimos de ese parón provocado por ese insolente virus que nos cambió la vida a todos y porque está en el recuerdo a algunas personas muy entrañadas. Tiene toda razón del mundo. Este año es muy especial porque hace un tiempo, desde el 2019, que no lo celebramos y porque en este transcurso nos han dejado personas muy queridas en Nerva y en este grupo. Y no puedo dejar de recordar, con el mayor de los respetos, a todas las otras personas que, siendo parte de Nervenses por el Mundo o familiares, han fallecido en este tiempo. No puedo dejar de recordar a dos personas a las que yo personalmente les tengo y les tendré toda mi vida un gran cariño. Y que las recuerdo durante todo este mes y medio que llevamos preparando el encuentro, todos los días ha estado a mi lado, a un lado Antonio Garrión Chipi, a otro lado Tony Camacho. Personas entrañables, muy cariñosas, muy Nervenses y que eran el alma del grupo, gran parte del alma del grupo, esos saludos de Chipi todas las mañanas, todos los días del año. Todas las mañanas yo me propuse cuando él se marchó a hacer un guiño cada día al grupo porque yo intervenía muy poco y desde luego no entraron en el terreno de ponerme a escribir como él ponía esas poesías, esas grandes parrafadas llenas de emociones, pero por lo menos una fotografía bonita de nuestra tierra todas las mañanas para dar los buenos días y una canción hermosa para dar las buenas noches. Y ahí estamos. Y bueno, que los recuerdo todos los días, no me acuerdo de él a cada paso que dábamos y de Tony Camacho, que voy a decir. Una persona que desde que llegaba a Nerva por el Peral ya estaba atorando pensando en el día que se tenía que ir. Entonces, pues sí, como tú dices, va a ser muy emotivo luego cuando hagamos la entrega de un galardón de Nervenses por el mundo del año 2022, que lo votarán los asistentes a la cena, pues será emotivo porque habrá que decir algunas palabras al respecto. Y ya está. Hay que seguir para adelante y tenerlo en el mejor de los sitios dentro de nuestro corazón. No nos queda otra. Buenas noches. Pues la verdad que sí y además muy contento, muy a gusto, porque el paraje, el sitio es fabuloso, este parque maravilloso. Y compartiendo con todos los Nervenses que de alguna manera están haciendo este séptimo encuentro de Nervenses por el mundo, una iniciativa que yo cuando me lo comentó el alcalde, pues la verdad que me gustó mucho. Inmediatamente me puse a chatear y a buscar en las redes sociales ese grupo que ya está creado con cerca de 6.000 personas y que creo que es una magnífica iniciativa para que se sientan unidos todos los que tienen ese sentimiento de patria, ese sentimiento de pueblo. El hecho de que me hayan invitado a poder compartir con ellos este encuentro, pues en nombre de la Diputación, un abrazo muy fuerte, un agradecimiento. Ellos saben, y el alcalde, o sea, Antonio sabe que nos tiene siempre a su disposición, el pueblo de Nerva por supuesto también, para que podamos ayudar en todo aquello que podamos. Y también queríamos, ¿por qué no?, aprovechar y poner en valor lo que estamos haciendo desde la Diputación para valorizar a través de los distintos proyectos europeos todo ese patrimonio natural que tenemos en cada uno de nuestros municipios, en nuestra comarca. En concreto aquí, pues hay tres proyectos muy importantes. El camino natural del río Tinto, un proyecto que pasa por 17 pueblos y uno de ellos es Nerva. Otro camino que es el camino Jacobeo Sur Huelva Zafra, que también pasa por aquí, por Nerva, que es muy importante. Y un tercer camino, que hemos empezado a trabajar a solicitud de una asociación de rociero que viene desde lo que es la ermita de Rocío hacia la Catedral de Santiago y que también va a pasar por aquí, por Nerva. Por lo tanto, Nerva se encuentra con un entronque de tres caminos importantísimos. Y para que veáis que ayer mismo me decía el alcalde de Bea, que ya habían aparecido unos primeros visitantes de Canarias, que querían hacer el camino Jacobeo Sur y que, por lo tanto, pues estaba ya también viendo de qué manera por la señalética y por todo lo que estamos poniendo en valor desde la Diputación para empezar ya a contactar y verlo. Así que Nerva se va a convertir en un punto de encuentro de todos los visitantes, de todos los peregrinos y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y la Diputación va a estar ahí aprovechando toda esta vía multimodal que tienen todos los pueblos, el antiguo ferrocarril que pasaba y que venía precisamente de las minas hasta Huelva. Muy contentos, contentísimos y muy agradable una noche especial de esta cena y nada, y que por supuesto la Diputación estará en todo aquello que se le llame apoyando. Este séptimo encuentro en el Vences por el Mundo se ha convertido en la antesala de lo que va a ser también la esperada feria patronal de San Bartolomé, donde todos los hijos de Nerva, que luego habrán de regresar a los lugares donde ahora hacen su vida, cargarán las pilas del sentimiento y amor por su pueblo. Siempre hay que dar el lugar importante y merecido a estos nervenses que vuelven a su pueblo, es lo que comentaba el alcalde de la Villa de Nerva, José Antonio Ayala. Pues la verdad que sí, como he dicho hace unos momentos, pues la verdad que para mí es una alegría el poder volver otra vez a realizar el séptimo encuentro de Nervenses por el Mundo aquí en Nerva, que como todo el mundo sabe, pues se inició en Cataluña, llevan, pues he dicho que llevan uno por delante nuestro, en octubre creo que va a ser el octavo y la verdad es que hombre que es un magnífico acto de prefiesta, de que mañana tenemos ya los primeros actos de Esperando a la Diana para empezar y arrancar el día 20 y hoy pues un acto, como tú acabas de decir, de nervencismo puro y duro, de gente que hace tiempo que no, bueno, porque no la veo, me he encontrado por la grave sorpresa de alguien que estuvo de concejal en esta corporación hace muchos años y que además en el dístico que hay del cartel de lo que es el encuentro viene la letra de aquella letra que le hizo el alpaso doble de Nerva, que es Goro Mellado como lo conocemos todos y que bueno, que ha venido para acompañarnos también, pues la gente que todos los años vemos venir de Barcelona, que año tras año se planta en su pueblo porque quieren vivir las fiestas aquí, la gente del pueblo que también son familiares, que acompaña, con lo cual hoy es un acto de exaltación de Nerva, de la ocasión Nerva, de lo que es Nerva y de lo que la gente quiera Nerva. Lo que es la evolución, ¿no?, de la vida en sí, del tiempo, todos hemos tenido, por nuestra gente que venía de fuera, esas cuatro cartas que iban y venían, ahora con esto de las redes sociales, ese contacto, ese no perderse nada de lo que pasa, es diferente. Hombre, es diferente porque además el mundo está absolutamente interconectado, ¿no?, somos la ardea global, como yo digo, y este grupo, que el administrador me acaba de decir, que están muy cercanos ya a los 6.000 miembros, pues, en fin, hay más miembros que habitantes tiene ahora Nerva, es decir, que da una idea del potencial que tienen las redes sociales, de que ya no hacen falta esas cartas que se mandaban y que, bueno, pues se recibían con esas ganas de saber de tus familiares, pues ahora estamos permanentemente conectados a un golpe de tecla de smartphone para saber cómo está todo el mundo, me consta que la gente siempre está muy preocupada por las cosas que pasan en su pueblo, son unos activistas de Nerva, ese grupo, de todas las clases, evidentemente, bueno, puede ser de otra manera, pero que el denominador común es que quieren a su pueblo y que están pendientes de su pueblo, con lo cual, pues, bueno, pues, da idea de esa potencialidad y de que, bueno, y ya hay gente por ahí que está demandando que no solamente se hagan Nerva en Barcelona, sino que se pudiera hacer en Palma de Mallorca, que es otro punto que también hay muchos nervenses, que se hagan un poco itinerante porque los encuentro, pues, muchas veces, este año he hecho en falta a Hidalio Colinés, que es alguien que nos acompaña muchas veces desde Argentina, que nos ha acompañado también, o que, en fin, que muchas veces tiene uno la intención o las ganas de poder hacer este nervenses por el mundo, de verdad por el mundo, pero bueno, de momento, Nerva, que es el punto de partida de este grupo y que es el nexo de unión de toda la gente del grupo, y bueno, y Barcelona, que es donde más la colonia, en Cataluña, donde más hay, pues, seguramente van a ser los dos puntos donde se van a seguir haciendo este tipo de encuentros, creo que esto va a sobrepasar a quien esté de alcalde, a quien esté de equipo de gobierno, a quien esté de administrador del grupo, porque esto tiene ya vida propia y que, además, bueno, pues, va a seguir siempre pendiente de esta esquina de la provincia de Huelva, que es su pueblo, que es Nerva. Que hoy disfruten, que disfrutemos todos y con este preámbulo ya la feria. Bueno, pues, sí, y desearle a todo el mundo que sean unas fiestas, pues, agradables, que la gente disfrute, que salga, que después viene una pandemia cualquiera, como yo digo, y nos encierra en casa y que, mientras podamos, pues, estos son días de disfrutar, este es nuestro mes grande. Me gustaría eso, que todo el mundo participara en los actos que nosotros, como ayuntamiento, hemos programado, que los bares y los hosteleros de nuestro pueblo también tienen programado sus actividades y que, bueno, que no lo pasemos como en Nerva sabemos pasarlo. Yo creo que la villa ya dio un toque de como la gana que tiene la gente y yo espero que San Bartolo, pues, esté, pues, también, seguramente a la altura de lo que está la villa e incluso más y que la gente, bueno, pues, lo que deseo es que pase unas muy, muy felices fiestas de San Bartolo. Este grupo de Facebook se fundó el 14 de octubre de 2013 con el objetivo de utilizar dicha red social para poner en contacto a todas las personas vinculadas con Nerva desde cualquier rincón del mundo. En la actualidad, solo 40 personas distan de llegar a los 6.000 miembros que comparten todo tipo de experiencias a través de Internet. Como siempre, hubo menciones y distinciones especiales para algunos de los miembros más activos y especiales del grupo. Este año, en el recuerdo de todos los presentes han estado algunas personas que fueron grandes dinamizadores de este grupo y que siempre estaban prestos a colaborar y participar en todo para ser auténticos embajadores de nuestra tierra. Esta vez han participado desde el plano etéreo, donde han compartido con otros nervenses de gloria momentos muy especiales. Nuestro recuerdo para Antonio Carrión Chipi y Toni Camacho.